Así, a coliseo lleno, se oficializó el llamado a consulta popular a los pobladores de Sevilla Don Bosco para que se pronuncien en las urnas el próximo 5 de febrero, si desean o no, que sea el cantón número 13 de Morona Santiago. En un box populi o sondeo de este medio de comunicación, se pudo percibir que no todos están entusiasmados con esta posibilidad. Para mí es una fecha histórica, porque se están dando resultados positivos de todo lo que hemos hecho en la vida personal e institucional cuando ocupé mi función como presidente del Comité de Procatonización y como presidente del gobierno parroquial de este noble pueblo de Sevilla Don Bosco. Así es que, para mí, una alegría. Dos acontecimientos en esta ocasión, Miguelito, dos acontecimientos. Una, el lanzamiento o la convocatoria a elecciones y de paso hoy es mi cumpleaños. Y por eso me siento tan alegre de que se dé este acontecimiento y quiero compartir esta alegría con mi pueblo de Sevilla Don Bosco y convocar desde hoy, yo como ciudadano de esta parroquia, convocar a mi pueblo que votemos todos por el sí en este 5 de febrero de 2023. Para nosotros es muy importante este tipo de acto, porque para las comunidades que estamos asentadas en Sevilla Don Bosco es una lucha de las comunidades, de los líderes, vividores. Aquí hemos soñado que esta parroquia Sevilla Don Bosco se transforme en un cantón. ¿Para qué? Para que se descentralicen los servicios en tema de administración para el beneficio de las comunidades, tema de salud, tema de educación y desarrollo social. Porque así podemos, algún momento de que estas comunidades y el cantón Sevilla Don Bosco en lo futuro que va a ser, sea beneficiado de algunos proyectos y para poder, de que nuestros hijos vivan de lo mejor. Entonces, añoramos que nuestros estudiantes que están ahora, algún momento ellos son los que van a liderar esta administración y queremos de que así, algún momento, nuestros hijos vivan de lo mejor. Para mí esta convocatoria que han hecho, para mí me va un poco difícil. ¿Por qué? Porque vemos las mujeres y el pueblo shuar de las comunidades, no sabemos el por qué la cantonización. Y es por eso a veces a uno le da mucha pena, porque nuestro pueblo shuar no tiene recursos como pagar. Cuando está cantonizándose, tendremos que pagar todos los impuestos. ¿Y eso de dónde vamos a conseguir nosotros? En especial nuestro pueblo shuar no tiene suficiente economía para hacer, pero estamos, algunos, estamos contentos y felices sin saber qué es lo que va a hacer. Al transcurso del futuro no sabemos qué va a suceder, porque si bien es cierto aquí en la parroquia Sevilla Don Bosco, no todos somos sevillanos ni el pueblo shuar que está aquí. Aquí ya nuestro, mi pueblo, mi gente ya ha vendido los terrenos, ya se han ido en otras partes. ¿Aquí para quién va a ser? No va a ser este cantón Sevilla Don Bosco para el pueblo shuar, sino para el pueblo colono. Y es por eso a mí me da mucha pena de eso, porque no han incentivado. Hace años, hace 20 años se hablaba de eso, pero ningún presidente de la junta parroquial que pasaron por estas oficinas, no nos han convocado nada. Hoy en día no hacen la convocatoria el presidente de la junta parroquial, porque antiguamente, sin renumeración, había presidentes de la junta parroquial. Teníamos al mes las reuniones con la junta parroquial para saber las noticias de lo que pasaba en nuestro pueblo. Y hoy en día no hemos sabido. Yo sí le digo no hemos sabido porque no hemos convocado. ¿Por qué? Las autoridades solamente convocan a los síndicos, a los síndicos. Y ellos, síndicos, no, no, claro que dicen que sí, pero yendo a la realidad, hay que pensar bien para hacer ese voto, para decir sí o no. Es la decisión de cada uno. Y por eso yo digo, sin la consulta, sin estar de acuerdo con el pueblo netamente del pueblo de Sevilla, lo han realizado. Y dicen que el pueblo de Sevilla quiso eso, que el pueblo de Sevilla. Ahora usted mismo conoce que, ¿dónde está el pueblo de Sevilla? Almacenes que están, casas grandes que están. No son del pueblo Schuar, esos son de la gente de otras partes que han venido a comprar terrenos baratos. Y ellos son los que tienen, ellos son, para ellos estamos cantonizando nosotros ahora. Sevilla, Don Bosco, el pueblo Schuar de Sevilla, Don Bosco, se acabará de aquí. Estamos pocos sevillanos que fuimos hijas de fundadores y algunos ya han partido con el llamado de Dios y estamos poquitos. Eso es que yo quiero decir, que este cantón, repito y reitero, cantón Sevilla, Don Bosco, ya no va a ser del pueblo Schuar, sino del pueblo hispano hablante. Eso es mi pensamiento que tengo. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.